Oye que es lo que es mi gente El día de hoy Freninca Gustavo Palil Atrás de un estudiante Que se llama El Baki Que la está aprendiendo De verdad a nivel de eso Que cumple años Que es lo que es manito Todo frío Sácate felicidades que tengo Güey felicidades manito Gracias manito Tú sabes Vemos que tú la está Vemos que tú la está aprendiendo Vemos que tú la está aprendiendo Y eso Y eso menor Venga cabrón ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh vea cabrón Güey Dile Dile a Dile a Tú sabes La padre de la cámara aquí Prendiéndolo El sonidito El sonidito Ale Ale el sonidito Aaaa Fíjese el sonido ¿Dónde viene? No tú sabes Esos son vainas y copas Te no hay que dar mucha luz Eso no me lo hace tú y él ya Claro Tú sabes Venga Tíramele de nuevo el sonidito El mejor Tíraselo de nuevo Aaaa Ah pues era un malo Coco Coco Va aquí cuéntame manito Háblame de ti manito Que tenemos siempre la queaba A ti súper de súper No tú sabes De eso se trata Dile a tú menino Se coló Que lo que Que lo que patrón Ese si es duro Ahí si hay Viral Pero manito Anda viral en una página Que se llama Te conocimos net Muchachos Te conocimos net Te conocimos lo mejor Pa que esté claro Te conocimos Andamos duro Háblame de eso Cómo fue Háblame de ese chamaquito Cómo fue que le llegó la vibra Dice que con una hojita Y lo hace viral a usted Fue este que empezó Medio Muchachos Pero que Cuando él lo como puso Con la hojita Ahí fue que yo seguí El movimiento Sí porque Él te llama Así a bacanería Dice que Busca lo que es menor Ven para tirarte una foto Te voy a hacer viral ¿Quién le ha pagado a ustedes De eso? ¿El de los cuartos? Ah no vea Ahí el padre No porque me dirá ¿Qué habla con él? Me dirán El que habla con él En verdad Él es psicópata Tienen que ayudar Ustedes también a él Claro mi gente Para algunas donaciones Pónganlo aquí abajo Claro Papá yo estoy arriba Papá Dios te lo ve Vaya que tú tenías un problemito El otro día Dice que dos mujeres Se estaban matando por ti Manito No ¿Cómo fue eso? Muchachos Estaba yo en mi casa Acotado Y frenan a esas mujeres Dice que el pampaneo Y yo ¿Cómo así? Dice que Una me iba a llegar El regalo del cumpleaños Hoy Y la otra Me lo iba a llegar mañana Y entonces se van a dar El mismo día ¿Fue por tu cumpleaños Que pasó ese suceso? El mismo día Cuando frenan allá Uno le dijo a mi papá Y mi novia Y la otra Y mi novia Tú supiste Ay mi ¿Qué tú pensaste ahí? ¿Qué tú pensaste? Respondí Y yo salí Y yo soy maricuayo Baki dime Entonces Luego de ese lío Manito Vemos que las menores Siempre están Como echando un ojo Porque Hace rato Estábamos haciendo una toma Y Vemos que se te pegó Para la chamaquita Pero que no Que esa hija es mía ¿La hija es tuya? Claro Ella está todo Ya está Ya Ya Miren Miren Vamos a hacer una música Si papá Dios Lo permite Hoy Hoy El día de mi cumpleaños Lo vamos a hacer Ya vence del loco Dime ¿Cuánto tú tienes hoy Pa' gastarlo? ¿Cuánto tú tienes hoy Pa' gastarlo? No Porque tú sabes No lo vamos a gastar todo No lo vamos a gastar todo Pero ellos hay una moña ¿Es verdad? Miñita fea Pero dime Y que lo que va Quítate Yo le quiero decir algo Ahora muy muy Dale Le doy pila de grasa Mi papá En verdad Que Hasta conmigo Es la buena Y es la mala No podía pasar por otro lado Estamos grabando Eso es cuando el video De orgánico Mi gente Siempre pasa algo No sabía Chancémelo Chancémelo Seguimos Espérense 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 Me van a dañar la entrevista Espérense Y se le abrió Manito El loco va a dar un consejo Vamos a poner atención ahí Vamos a ser tuyo Miren Ah en verdad Mire Le voy a decir algo Uno está así degranao Pero uno es rico Al final Llévense de mí Porque Yo voy Que usted que está ahí En la cámara Usted que está viendo esto A usted nunca le se falta nada Así que nunca se vaya por debajo Que usted siempre Vaya por debajo Fluyan siempre Fluya Que Papá Dios no tiene todo Guardado Llévense del loco Va Quítate Cuéntame una historia de ti Que te vimos A ti la quieva Semana Santa En la María ¿Con cuánto tú andas Ese día? Porque tú tenías una vainota Mira Yo no tenía nada Eso fue mi hermano Que me llevó por ahí Yo te digo Ven que tengo a la quieva Claro Me la quieva Me llevó por ahí Y eso fue la primera vez Que yo vi eso Para que te en claro Estaba peluche Estaba peluche Estaba peluche Estaba peluche Estaba peluche Estaba de allá Yo estaba allá Nada más es que yo vi el loco Doblando en ese cib Y dije Mierda Y que lo que manito Oye que lo que Antes de ir esa vaina A la red Yo quiero Que tú me le mande un consejo A todos esos jóvenes Que andan en la calle Dañando su futuro En algo malo Yo quiero que tú me le mande Un consejo positivo A esa gente No yo lo que le digo Que Que sigan hacia adelante Que estudien Los primeros Porque en verdad El que no estudia Ahora mismo no es nada Un ejemplo Mire El que no se hace bachiller Ni se puede enganchar Ahora mismo Llévense de mí Entonces Todo lo que tienen que Echar para adelante Y pensar en su mamá Que es por ella Que estamos aquí En verdad Llévense de mí Más para adelante Te voy a contar Tenemos una historia Manito contigo Más para adelante Le damos otro contenido Ya tú sabes Ya tú sabes ¿Cómo es que es? Podcast PM Ya tú sabes Caprimani ¿Cómo es que es?